Luego de cumplir ampliamente la meta que les impuse en el video de Shadow como Echo Fighter, llega a su video como posible personaje independiente, donde veremos que Shadow tiene un amplio abanico de habilidades que lo hacen diferente a Sonic, asi que iniciemos con el analisis, Shadow es un personaje ficticio de la serie de videojuegos Sonic the Hedgehog de SEGA, es un erizo negro y rojo creado artificialmente, cuyas zapatillas flotantes lo impulsan a velocidades extremas que rivalizan con las de Sonic, tambien puede usar las esmeraldas del caos para manipular el tiempo y el espacio a través de una tecnica llamada control caos, el personaje aparecio por primera vez en Sonic Adventure 2, donde fue representado como un villano y luego como un antiheroe, que sufria de un tragico pasado, ocasionalmente se convierte en un aliado de Sonic y sus amigos, pero permanece en desacuerdo con ellos debido a su diferente moralidad, diseñado como archirrival de Sonic, Shadow ha aparecido en una variedad de videojuegos de la serie Sonic, incluido un videojuego homonimo, que recibió criticas generalmente desfavorables, la recepcion del personaje ha sido tibia, aunque fue clasificado como el segundo personaje mas popular de la franquicia, despues del propio Sonic, en una encuesta oficial, muy bien, ya hemos echado un pequeño vistazo a quien es Shadow, empecemos a ver su posible porcentaje para ser incluido a Smash Bros Ultimate como personaje independiente, shadow the headshot, universo Sonic the headshot, desarrolladora SEGA, distribuidora SEGA, juego en switch, no tiene, porcentaje de aparicion, 30%, poco probable, continuemos con los pros y contras para que el personaje pueda ser incluido a Smash, 1. en las multiples encuestas realizadas siempre esta en el top 15 de personajes pedidos para el juego, 2. es un villano, aunque es un antihéroe, se lo considera como uno, y se cree que deben incluirse mas al roster, 3. no aparece como ayudante en Smash Ultimate, y esto da ilusion para que pueda ser incluido al roster como personaje jugable, 1. no es un personaje de Nintendo, 2. no tiene un juego en switch, 3. no aparece como ayudante en Smash Ultimate, pese a que esto puede ser un pro para ser incluido, tambien puede ser una contra, ya que directamente puede ser que lo hayan eliminado del juego, es decir, que lo hayan reemplazado por Knuckles como ayudante, y este ni siquiera aparezca en el juego, 4. hasta el momento solo puede haber un personaje tiered party por franquicia, ahora es momento de ver sus posibles ataques especiales y smash final, iniciemos con su ataque especial normal, para este ataque, shadow lanzara sus chaos sphere, los cuales son unas pequeñas lanzas de energia amarillas, que impactaran contra el enemigo, si presionas B, lanzaras una, puedes spamear para lanzar muchas, o mantener presionado el B para cargarla al maximo, soltarlo, y si golpea a un enemigo, lo paraliza por un instante, asi que su ataque especial normal es chaos sphere, continuemos con su ataque especial hacia adelante, para este hay 2 ideas similares a los ataques de sonic, la primera es que realice el ataque especial normal de sonic, es decir, su spin dirigido, el cual al presionar adelante B, golpeara al rival automaticamente, con una embestida dirigida, a este ataque lo llamaremos homing attack, la otra idea es similar, pero a diferencia de este ataque, shadow cargara su spin, y se abalanzara hacia adelante, al igual que el ataque especial hacia adelante de sonic, por lo que para el ataque especial hacia adelante, solo hay que elegir que tipo de spin tendra, si el dirigido automatico o el manual, asi que a este ataque lo llamaremos spin dash, continuemos con su ataque especial hacia arriba, para este shadow usara su chaos boost, para impulsarse en un destello de luz hacia arriba, dañando al adversario que tenga enfrente, similar al ataque especial hacia arriba de fox, a este ataque lo llamaremos chaos boost, por ultimo su ataque especial hacia abajo, para este tuve 2 ideas, la primera, similar al ataque especial de bayonetta donde esta ralentiza el tiempo, shadow utilizara su chaos control, en forma de counter, este cuando un oponente lo toque, realizara su chaos control, y ralentizara al oponente que lo ataco, quedando a merced de shadow por unos segundos, a este ataque lo llamaremos chaos control, la segunda idea es que shadow utilice su spin alrededor de un oponente, al igual que lo hizo en sonic heroes, una vez que realiza este ataque sobre un oponente, girara con su spin alrededor del mismo, creando un tornado de energia negra, cualquier oponente atrapado sera lanzado al aire y caera al suelo, ademas de recibir cierto porcentaje de daño, a este ataque lo llamaremos black tornado, muy bien, ya hemos visto los posibles ataques especiales de shadow, es hora de la smash final, para su smash final tuve 2 ideas, la primera, iba a agregarla como ataque especial hacia abajo, sin embargo debia quitarle mucho poder para que pueda hacerlo, por lo que creo que funcionara mucho mejor como smash final, shadow estara rebosante de energia roja, cruzara sus brazos, diciendo chaos, dejando una pausa de unos segundos, y luego dira BLAST, extendiendo sus brazos y liberando una gran explosión de energia roja que cubrira el escenario, este movimiento hara mucho daño, pero con poco potencial de lanzamiento, a esta smash final la llamaremos chaos blast, para la segunda idea, shadow reunira las 7 esmeraldas chaos, y al igual que sonic, se transformara en super shadow, este golpea rapidamente a gran velocidad a todos los oponentes, yendo de izquierda a derecha por todo el escenario, luego de un tiempo se destransformara, a esta smash final la llamaremos super shadow, finalizando el video te invito a contestar las preguntas que aparecen en pantalla, y espero tus respuestas en la caja de comentarios, 1 que proximo personaje te gustaria que analice, 2 crees que shadow pueda ser incluido smash, 3 te gustaria que shadow sea incluido a smash, 4 que te parecieron mis ideas de movimientos especiales y smash final, eso ha sido todo por ahora, se despide su amigo Javiwario, hasta la proxima! Javiwario Javiwario